La gente no va a entender porque nunca lo vivió Que es haber sido del racín, llévalo en el corazón Es la ilusión de un barrio que nunca podrán parar Aunque en el campo de tierra no, no lo quieran cambiar Rojo y negro los colores que tengo que defender Cuando salgo a la cancha me voy a dejar la piel Rojo y negro los colores que tengo que defender Cuando salgo a la cancha me voy a dejar la piel La alegría de este barrio nunca la voy a olvidar Porque el racín villamete yo me voy a tatuar El escudo del equipo que tengo que defender No está en la camiseta, está grabado en mi piel Rojo y negro los colores que tengo que defender Cuando salgo a la cancha me voy a dejar la piel Rojo y negro los colores que tengo que defender Cuando salgo a la cancha me voy a dejar la piel No está en la camiseta, está grabado en mi piel No está en la camiseta, está grabado en mi piel